Las cosas que me ocurren cuando estoy festejando todavía mis 88 años de vida y mis 67 años como humorista profesional, ya que me inicié a los 21 años en el programa Farandulandia, fui contratado por Jabón Federal en ese tiempo, los domingos al mediodía en un gran programa que se llamaba Farandulandia, mi suplente era Juan Carlos Calabró, las cosas del destino. De ahí no paré. Y a esta edad me pasan estas cosas increíbles. La gente que maneja la inteligencia artificial de Luis Ventura me comunica que seré nominado como ciudadano ilustre. Bueno, son cosas que me pasan, cosas que me llegan. Y otro comentario dice, va a ser entrevistado por dos periodistas a los que usted admira, que son Alejandro Fantino y Luis Novarecio. Le van a hacer una entrevista muy importante de su vida y de su actividad. Y también la entrevista que le hiciera Juan Pablo Travesani sale este sábado 9 de noviembre a las 20 horas en Pornado High a las 26.3. Y sale también por YouTube el mismo sábado a las 20 horas y permanece así, en YouTube. Bueno, lindas noticias que uno recibe y que agradezco.